Música Tras dos años de pandemia, las diferentes actividades y eventos se han reactivado en la ciudad de Mazatlán. Junto a ellos, después de tanta espera, también el tradicional Día de la Música. Debido a que este arte forma parte de la vida diaria y para aprovechar el talento mazatleco, desde hace varios años el municipio organiza su celebración. Para esta edición se colocaron dos templetes, uno en la plazuela Machado y en el callejón Liverpool, en el que el primero se utilizaría para el género copical y el segundo para el rojo. Música Desde las siete de la noche, dichos puntos de encuentro se llenaron de luces, ambiente, así como de aplausos, gracias a las diez bandas que dejaron su alma en el escenario. Los asistentes, con el sonido de sus palmas y algunos hasta dejando su lugar para bailar, acompañaron a los músicos. Música Música Música